Bueno, Juan, estamos viendo la imagen. Efectivamente, está barato el dólar. Bueno, sí, efectivamente, el dólar blue rosa entre los 1.000 y 1.050 pesos, mientras que los dólares financieros también están en torno de esa cotización. ¿Qué está pasando? Bueno, sucede que las familias se han quedado sin pesos. Habitualmente también sucede a nivel de las empresas. Entonces, familias y empresas que compraron dólares cuando, antes de la asunción del gobierno de Javier Milei, bueno, hoy están vendiendo esos billetes para pagar distintos compromisos. En el caso de las familias, mucho tiene que ver con los aumentos que hay. Es decir, la gente vende dólares para pagar la tarjeta, los impuestos. Correcto, los impuestos, las tarifas que tienen un fuerte aumento, y los alimentos como anulizabas vos recién con la especialista de Amigas del Ahorro. También sucede que están comenzando a ingresar los dólares que tienen que ver con la venta de la cosecha de granos gruesa, que es sin duda el principal, digamos, ingreso de divisas que tiene el país. Y eso va a llevar que en los meses de abril, mayo y junio, veamos una cotización estable en torno del billete norteamericano. Es decir, que es un buen momento para atesorar o ahorrar el dólar. Si uno quisiera, digamos, realizar un viaje o realizar compras en el exterior, es sin duda una buena oportunidad para comprar el dólar a estos valores. Y esto se refiere a la segunda placa que hemos preparado, que tiene que ver con este boom de ventas o boom de compras que hubo en Chile durante el fin de semana largo. Miren ustedes lo que fue... Sí, este es el camino denominado popularmente el camino de las mil curvas, que es el que pasa de Mendoza hacia Chile, por la cordillera de los Andes. Habitualmente es un camino de tránsito lento, pero no se originan estas colas. Esto nos lleva 10 años atrás cuando estaba el boom de comprar los televisores en Chile. Finalmente hemos vuelto a eso, aparentemente sí. Bueno, durante este fin de semana largo de seis días, se registraron 43 mil pasos desde la Argentina hacia Chile. También hubo una importante visita de los trasandinos, pero concretamente 43 mil residentes en Argentina cruzaron a Chile. Y sin duda las compras estuvieron vinculadas a los elementos que en la Argentina consideramos que están muy caros. Por esto, un dólar barato nos permite comprar en Chile a valor del dólar precios mucho más reducidos a lo que tenemos acá. ¿Y qué te imaginas que se compró en Chile? Sí, básicamente productos que tampoco se consiguen o se comercializan en Argentina. Por ejemplo, todo lo que es la línea de la manzanita, digamos, de primera categoría, Apple en celulares y en computadoras. Bueno, todos esos productos, si se tratan de conseguir en la Argentina, por ejemplo, un celular oscila entre los 1.500 y los 2.000 dólares los últimos modelos, mientras que en Chile se conseguían entre los 800 y los 1.200 lo mismo que las computadoras. Prácticamente la mitad del valor con el que lo encontramos en Argentina. Pero no solo compraron celulares, hubo personas que compraron latas de atún, comida y ropa deportiva, zapatillas, indumentarias, sobre todo para los más chicos, que tienen aproximadamente entre un 40 y un 50% menos de valor. Por supuesto, después hay que hacer el cálculo. Esto amerita otro programa de los Turelos, que conviene si ir o no, pero de paso muchas personas trajeron hasta latas de atún en el auto. Así es, latas de atún y conservas, porque obviamente, como dice su nombre, pueden conservarse a lo largo del tiempo. Como dijo Nicole, los productos electrónicos, alimentos, ropa, especialmente todo lo que tiene que ver con sábanas y cortinas, también los neumáticos para el auto, un clásico. Antes los íbamos a cambiar a Paraguay, ahora a Chile. Y sin duda, los productos electrónicos dominaron lo que fue buena parte de las compras, ya sea una computadora, y el clásico iPhone, que en la Argentina significa una cierta identificación, un cierto estatus social. Así que este dólar que se planchó en la Argentina por este fenómeno de la venta de particulares y de empresas, como también los ingresos que se están dando ahora por la cosecha de granos gruesos, va a mantener cierta estabilidad. Esto permite ir con esos dólares y, en los países vecinos, tener un menor precio a lo que es Argentina. Argentina es cara en dólares por sus impuestos y sus costos internos. Es sin duda la asignatura que le espera al gobierno de Javier Milei bajar los impuestos en Argentina para ser más competitivo. Así que un fenómeno, el dólar o superpeso, como se llama también, que nos permitió o que le permitió a muchos disfrutar en este fin de semana largo de las compras en el exterior.